Conscientes del banco de problemas de los púgiles y enfogueros en los Juegos Nacionales Juveniles de 2022, donde la preparación física y la falta de mayores intercambios con sus rivales tuvieron incidencia en que la provincia bajara a los senos puestos en su última confrontación. Atletas y entrenadores, a partir de estas problemáticas, diseñaron estrategias y proyecciones de trabajo con la intención de en 2023 mejorar sus resultados en estas líneas. Atletas con experiencias competitivas y debutantes en la categoría y su preparador dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. El año pasado me sacrifique ahí más o menos y en la discusión de ver bronce perdí con uno de Chihuahua. Pero bueno, este año paseé a la categoría juvenil y hay, pero espero cogerle otro mejor lugar, resultado. El año pasado en la edición antiguidad de los Juegos Nacionales no pude obtener el resultado que quería. Perdí mi primer combate, pero este año mis expectativas son coger al oro y mejorar el lugar de la provincia. Este año pienso ir por el primer lugar. Estoy entrenando fuerte, me estoy enfocando bien duro. Todo el mundo está trabajando fuerte para coger primer lugar B este año y coger medallas y hacer felices a los profesores. El año pasado cogí plata y este año me estoy preparando para mantener el color o sino subirlo para coger el oro. Me estoy preparando bien. Hay algunos atletas que repiten y son medallistas de los Juegos Anteriores Nacionales. Además tenemos un atleta, José Antonio, José Carlos, que está en la Expa Nacional, que nos representa por la provincia también. El banco de problemas aquí es, que nos dificulta un poco, es el fajardo, que se tienen que venirle sin nada por sus medios de fajardo aquí. Eso nos dificulta mucho para la preparación, pero como se está haciendo un esfuerzo con los muchachos y por ellos mismos, con el deseo que tienen de entrenar, vienen, entrenan, se van para el fajardo otra vez y estamos resolviendo el problema dentro de lo que causa. Históricamente, sin focos, ha tenido púrgiles de talla extra en las categorías unidas, con resultados en la arena internacional. Mantener esa tradición en las nuevas generaciones está en el empeño de atletas y entrenadores. Por eso resulta válida cada estrategia y proyección de trabajo que se diseñen para mejorar los resultados en las categorías inferiores. Deportiva, Primitivo González, no te subo.